La calle, bueno. Bueno, aquí importante, la aplicación informática. Ya sabéis que hay una aplicación informática, ¿vale?, que es bastante, bueno, tampoco es bastante tortuosa, pero bueno, aquí tengo un enlace a la aplicación. Bueno, normalmente para acceder a la aplicación tenéis que tener, ¿vale?, he puesto ahí enlace, tenéis que tener el certificado electrónico, que no sé si tenéis todos, ¿habéis hecho alguna vez el certificado electrónico? ¿Tenéis certificado electrónico? ¿Lo habéis manejado? La verdad que es lo más fácil para este tipo de solicitudes. Importante, very important. Si no tenéis, si no tenéis el certificado electrónico, pedidlo ya, ¿vale? Pedidlo ya. Isabel dice que no, pues pídelo inmediatamente. Lo importante es que tengáis el certificado electrónico, no solo para este trámite, sino para todos los trámites que, por ejemplo, se va a hacer una FPI, una FPI, una Juan de la Sierva, lo que sea. ¿Vale? Yo también lo tengo. Yo hoy tenía que firmar documentos de las TCL. Bueno, utilizo el PDF, lo firmo con certificado electrónico. Simplemente yo no utilizo ya la firma convencional, utilizo casi siempre la firma electrónica. Bueno, ahí tenéis a Rubén, que está también por aquí, que a Rubén lo conocéis, que es el profe que nos ha dado las búsquedas bibliográficas, que nos va a dar mañana a Mendeley y que trabaja conmigo en hacer transmétricos, controla el tema mejor que yo. Así que, si vais haciendo preguntas, Rubén la va respondiendo mientras por ahí. Bueno, en la aplicación, fijaros, le doy aquí, ¿vale? Veis que me sale varias formas de acceder. Con DNI electrónico, DNI electrónico, veis, yo eso no lo tengo yo. Como tengo el certificado, podéis acceder con DNI electrónico, con certificado electrónico, con usuario de la sede electrónica, contraseña y después esto como representante, ¿vale? Igual vamos a darle a este, veis aquí, le doy, a ver si funciona, a ver si funciona, yo creo que sí funcionará. No he verificado que tenga, vamos a darle, que mira, veis, me sale mi certificado electrónico, lo doy aquí arriba, ¿vale? Le digo que hace esto. Vamos a ver, un paro que se ha ido por ahí. Certificado está trabajando, no, fijaros, está aquí abajo, ¿eh? Veis aquí abajo. Le digo permitir y ahora debería poder entrar. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, aquí ya sabéis que tenemos todas las sedes electrónicas del Ministerio de Educación y Información Profesional, ¿vale? Fijaros, aquí tengo todos mis trámites y tenemos aquí el programa PEP. Sí, no, programa Academia. Tengo el programa PEP y el programa Academia, ¿vale? El programa PEP ya ha dicho que es titular y este es la, no, el programa PEP de contratado y ayudante y este es el titular. Y veis que son aplicaciones diferentes. Le voy a dar el programa PEP y aquí lo tenemos. Le vamos a dar acceso a la solicitud. Bueno, veis que yo tampoco tengo una, yo la eché hace poco. ¿Cuándo la eché? Mira, yo la eché hace casi un añico. Un añico porque la eché un 6 de mayo de 2019. Y me la confirmaron, pues sería aquí, el 24 de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Noviembre. Me la notificaron, o sea, que tarda 5 o 6 meses más o menos, ¿no? 6 meses por ahí suele tardar de esto. Normalmente, cuando estéis en el programa PEP tenéis que pensarlo primero. Aquí lo tenéis, ¿vale? A cuál acreditación me presento. Normalmente, aquí tenéis tres posibilidades. Podéis hacer solo ayudante doctor, podéis ser ayudante doctor y profesor de universidad privada y podéis ser profesor de contratado doctor. De entrada, yo os recomendaría que si había acabado de ir a la tesis y no tenéis las publicaciones, porque tenéis el número de publicaciones y lo sabéis, está ahí estas dos, ¿vale? De la universidad privada y el llenante doctor. Y después, si creéis que está ahí, más o menos el número de publicaciones, vida o oficencia, está también contratado doctor. ¿Qué pasa? Si te niegas la acreditación, ahí está, no tenéis ningún problema, porque lo que pasa es que tenía un periodo de multa de 6 meses sin poder presentarla. No sé si Characris o Rubén lo puede decir por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, no sé si era 6 meses, era un número de meses, ¿vale? Y después la ponés por ver, Char. Lo bueno es que cuando te hacen una evaluación, tienen los comentarios de los revisores. Bueno, os voy a enseñar un poco la aplicación por encima. Bueno, aquí tenéis la aplicación, fijaros, aquí tenéis la aplicación y aquí tenéis el menú. Casi, fijaros, es mejor siempre guiaros por aquí. Yo qué os recomiendo. Os recomiendo lo siguiente. Vosotros, oye, vosotras, llegad aquí, pasad de los documentos que habéis visto, pasad por encima. A veces no me hace falta. Vosotros tenéis que intentar, que en todos estos huecos, intentad poner algo, ¿vale? Véis, por ejemplo, que en experiencia investigadora tenéis publicación en científicas, revistas, libros, proyectos de investigación, patentes, tesis dirigidas, obras artísticas, congresos y otros méritos, ¿vale? Pues bueno, tenéis que intentar que toda vuestra experiencia investigadora os coja aquí, ¿vale? Después, experiencia docente, ¿qué es lo que tienen en cuenta? Puesto ocupado y docencia impartida, la oficial, curso y seminario impartido, curso y seminario recibido, elaboración de materiales docentes y proyectos de innovación docente y otros méritos docentes, ¿vale? Ahí tenéis los dos grandes apartados de vuestra solicitud. A tener que coger vuestro currículum, trocearlo y lo distribuyendo por todos estos apartados. Importante, veis aquí que aparece formación académica, que aquí prácticamente son las titulaciones que tenéis, el título de doctor, pero también las estancias que irían aquí, ¿vale? Y después tenéis también, algo importante, la experiencia laboral, os la van a tener en cuenta sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, si es el profe de instituto o de escuela, te lo van a tener en cuenta, también lo podéis meter por aquí. Y después, como en todo este tipo de aplicaciones, tenéis otros méritos relevantes, en fin, otro tipo de cuestiones. Vamos a ver un detalle de cómo lo hace esta gente. Vamos a empezar por lo más importante. Lo primero que tenéis claro es dónde ubico cada cosa, ¿vale? Porque muchas, os voy a enseñar cómo está aquí, por ejemplo, publicación en la revista. Os vais a encontrar un menú de este tipo, ¿vale? A la hora de rellenar la aplicación. Y aquí tenéis un botoncito que dice añadir. No sé yo si podría añadir, sí, ¿vale? Veis que aquí añadir, autor, número de autores, posición de solicitante, título, artículo. Ojo, aquí pone artículo de revisión, porque son unos torpes y ponemos las cosas. No es un artículo que esté en revisión, sino que sea un artículo de revisión, un review o artículo. ¿Vale? Volumen, año de publicación, SSN. Y fijaros. Importante, aquí, ¿dónde está el kit de la cuestión? Aquí tenéis el índice de calidad que tenéis que poner en cada una de las aportaciones. Tenéis dos aportados básicos, un índice de calidad y otro índice. Vamos a ver cómo rellena yo alguno de estos. Vamos a coger un artículo menor. Uno, vamos a ver. Uno de los, cuando era chiquitín, aquí. Bueno, la verdad que es que yo lo relleno mucho, pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué dice? Ahí lo relleno, me lo voy a hablar, le cuento a todas las películas. Vale, aquí tengo yo como... Fijaros que tampoco tenéis mucho, creo que tenéis muy poquito espacio para rellenar aquí. Vale, aquí tenéis la zona inferior, como veis. El espacio correcta, ¿vale? Para ver que cuando vas escribiendo, indica el número de carácteres que te quedan. Es importante que tengáis en cuenta del espacio. En cualquier caso, mi recomendación es que no seáis especialmente pesados con los indicios de calidad. Yo suelo dividir, aquí lo tenéis, lo comparto por el chat, ahora vamos a dar un ejemplito más. Vamos a ir haciendo una cosa, ¿vale? Para que los compañeros que están en el Telegram lo puedan aprovechar y vosotros lo tenéis también en la plantilla. ¿Vale? Este ejemplo, ¿vale? Es de un artículo que no estaba indesado. Por tanto... Compartir por aquí porque puedo pegar directamente las imágenes. Yo pongo aquí la etiqueta, ejemplo. Voy a poner acreditación. Acreditación. Y así. Vale. Este ejemplo es de una revista científica que en el momento no estaba indesada. Como no está indesada, no puedo dar indicios del General Citation Report, pues me voy a otro indicio. Yo siempre divido los indicios, uno, en calidad de la revista y dos, en número de citas de la aportación A y B. Así de fácil. ¿Vale? Yo utilizo simplemente, indico aquí... Indico aquí, ¿vale? La revista, ¿dónde están indesadas? Ahora, si queréis, os digo, este dato lo sacamos de MIAR. ¿Vale? Que si Rubén puede poner por ahí el enlace, ahora que lo ponga. ¿Vale? Pues pongo revista indesada, la persona se hace decir que son indes... Pero fíjate, este artículo es del año 2006. Pero le pongo aquí, revista indesada, el General Citation Report desde el 2010. Revista indesada, el encima de la jornada del 2009. En el momento no estaba, pero se lo indico. ¿Vale? No le digo, ¿vale? Le digo desde cuándo está indesada. Y después, número de cita. Yo soy muy bestia. Y pongo un número de cita en Google Scholar directamente. 95. ¿Vale? El que me da Google Scholar. Y lo pongo. Esos son los indicios de calidad. No debéis... Ahora veremos otros indicios de calidad. No debéis complicaros tampoco mucho la búsqueda. Voy a buscar otro artículo, alguno que tenga así más internacional. Mira, este es el 2011. Vamos a ver qué puse aquí. Vale. Este yo creo que estaba indesado en ese momento. Vale, entonces. Vale. Aquí, este me gusta aquí porque... Indices... Os lo voy a pasar, eh. No os preocupéis. Os voy a sacar un pantallazo. Y lo ponemos aquí. Meditación... Vale. Meditación... Ahí lo tenéis también. Vale. Entonces, hay que tener indicios de calidad. Estos valen tanto a los que tengáis publicaciones internacionales como a los que seáis de la parte de ciencias astinaturales. Indicios de calidad. Índice de impacto, base de datos, JCR, Journal of Citation Report, año 2011, posición de la revista en el área, el área y el número de cita. Aquí, amigos, en esta parte aquí veis que pongo el número de cita. Yo he puesto mi número de cita de Google Scholar. Número de cita. Para después lo especifico. ¿Qué os dije? ¿Os acordáis? Cuando deis un indicador bibliométrico, decidí siempre de dónde sacáis ese indicador bibliométrico. No os pongáis a sacar el indicador bibliométrico si tiene 40 citas. No, pero ¿dónde? Por si alguien quiere revisarlo, que lo revise. Entonces, bueno, la misma información. Indicios de calidad de la revista y número de cita. Yo siempre busco, aquí veis que he buscado en el Journal of Citation Report, pongo que está indesada en el Social Security Unidas, que está indesada en el JCR, en el primer cuartín en este caso, y después también pongo que está indesada en el SBA, en el SCOPUS y que está en el SBAGNORRAM. Como esta revista es buena, está en el JCR y en el SJR, pues no doy más explicaciones. ¿Vale? Si no estuviera en ninguna de estas bases de datos, pues me iría a MIAR y como en MIAR. Vamos a buscarlo. Como en MIAR. Vamos a buscar... Mira, aquí está la expresión de información. Vamos a buscar esta. Como en MIAR. Vale, lo digo para las revistas que no estén indesadas, ¿eh? En el Simaco ni en el JCR. Os venía a MIAR y fijado. Indesada en... Aquí podría rellenar. Vale, podéis rellenar. Adiós, hemos oído poner la etiqueta. Vamos a poner la etiqueta, leche, que quede... Vale, bueno, ¿veis que soy fan de recortes de absoluto? Ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esta información, si yo no tuviera... Esto lo voy a quitar del fraude. Paz pondría, mirad, ¿eh? Imaginaros que esta revista no está indesada, Paz pondría indicios de calidad de la revista. Paz pondría... Imaginaros que, bueno, esto lo quitaría, por eso haría así. De esta manera, ahora, mis compañeros de S3Metris, y como aquí cada uno tiene su librillo, su fórmula, que nos comenten un poco también si es correcto, ¿vale? Para, bueno, poner ingresada, tal, 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 y la vas poniendo todo, ¿vale? Y la vas poniendo todo, ¿vale? Poniendo la información de MIAR. La de la cita, la que os comento, la que os comento, ¿vale? Yo utilizo los tres voces de datos, Google Scholar, Web of Science y Scopus, ¿vale? Y ya está, los busco y las pongo. Como hay poco espacio, fijaros que este párrafo, ¿eh? Los dos párrafitos estos me suponen aquí 42, me quedan solo 42. Vamos a ver, vamos completamente entero. Ahí ya estoy en menos días. Fijaros, este es el texto que podéis escribir, o sea, que tampoco podéis escribir mucho. Por tanto, tenéis que ser bastante sintéticos a los de la información. Bueno, pues esto es un poco lo que encontráis con la revista. Vamos a ver los libros, ¿eh? Vamos a ver los libros. Los libros igual. Los libros aquí también. Aquí hay una cosa interesante, ¿vale? Que los libros muchas veces no tenemos indicadores. Pero, bueno, aquí podéis poner lo que os diga el SPI. Voy a buscar, claro, aquí yo no busqué muchos libros porque como tenías publicaciones para enterrarlo de la UNED, pues no me preocupéis mucho de buscar indicios. Creo, vamos a buscar, mira, tengo un libro aquí, en la Universidad de Granada. Vamos a ver si he puesto algo, ¿vale? Bueno, aquí en la Universidad de Granada, ¿vale? Bueno, he rellenado el libro igual, todo igual. Y en la Universidad de Granada, fijaros. Simplemente en el SPI lo que pongo es el indicio de calidad. Vale, la información que nos aparece en el SPI, que creo recordar que lo vimos o no sé si lo llegamos a ver, ¿vale? Vale, entonces Rubén, si estás por ahí, please o Chris, ponle ahí el enlace yo ahí y ponle por Telegram, ¿vale? Para no interrumpir demasiado el enlace al SPI. La editorial de la Universidad de Granada se encuentra presente en los rankings SPI. En la edición 2018, el ranking general ocupa la posición 29 de un total de 387 editoriales. En fin, ¿vale? No hay que poner mucho más, ¿eh? Para ver si tiene traducción en la SPI, si tiene cita en la SPI y ya está, poco más. Vamos a buscar alguno que tenga algo más. No sé, tampoco tengo muchos libros en ese momento. Mira, este está publicado, o sea, escena de investigación, se llama el libro. Vale, mirad, más cositas. Vale, ¿veis? Número de citas, tres. Mira, este lo voy a copiar que no tengáis. También, vale, este es interesante. ¿Veis aquí cómo he afrontado este libro? No estaba en SPI. No estaba en SPI, pero, bueno, ha tenido tres reseñas. Y he puesto a Adrián Maci Alegre a referencia al libro de la revista Española de Documentación Científica en un blog de David Gómez, que es un compañero de la facultad. Aquí la tenemos, lo he puesto también. Y aquí tenemos, este se llama Ivisein Jiménez, ¿vale? En la revista Española de Documentación Científica también me dice una, o la he indicado simplemente. Y aquí, como solo tengo tres citas y de mi espacio de sobra, me ha sido puesta una referencia. Este artículo ha sido citado otras veces. Y pongo la referencia, pero he visto que pongo una referencia abreviada. Autor, año, no pongo el título y no más que la referencia. Bueno, veis que el evaluador rápidamente casta, oh, otra reseña, otra cita, pues bueno, está bien. No está mal del todo para hacer un libro, ¿vale? Vamos a seguir compartiendo. Aquí, si os parece, el material que tengáis. Esa referencia que voy explicando, ¿vale? Está estupendo porque así vamos a tener todo almacenado. Muy bien, bueno, ahí tenéis los libros. ¿Qué más cosas importantes? Bueno, aquí nada más. ¿Qué más cosas tenéis que contaros de aquí? Vale, esto... Vale, publicado. Aquí hay un aspecto importante, sí. Mirad, para los capítulos de libro, veis que aparece el libro completo, capítulo de libro, si eres editor, ¿eh? Esto lo digo para... porque a mí me... Me acuerdo cuando lo rellené, me volvió un poco loco, pero bueno, cuando lo rellené, que sepáis que aquí está el libro. Cogeis aquí el libro completo, capítulo, editor, plólogo, introducciones y anotaciones, ¿vale? ¿Cuántos tipologías? Entonces, importan, importan. Vale, mirad, aquí hay varios aspectos que me interesan. Los capítulos, para que no se me confunda con libros, siempre pongo el título del capítulo y aquí pongo publicado en título del libro. De manera que el evaluador, cuando diga aquí, dice, almetri y no sé qué, en ciencias sociales y maneras digitales. Ah, vale. La producción científica de la Universidad de Granada en Química a través de la web de Sallen, publicado en 2.1 siglo de estudios de Química de Granada. Vale, de manera que todos los capítulos se pueden identificar básicamente, o el evaluador puede identificarlos básicamente. Aquí hay otra cosa interesante que a mí me interesa que veamos. Bueno, fijaros, como este libro, este libro está en publicación, se publicará en abril de 2019. ¿Veis que tiene? Indicios de calidad no puede tener, bueno, podía tener, pero no lo he puesto porque no se ha publicado, entonces no lo puse, indicios de calidad no lo puse, pero no otro específico se puse editado, no sé qué, se publicará en abril. Es importante que todo aquello que no esté publicado en el momento de la acreditación, ¿vale?, les pongáis esa fraseita. Muy bien, vale, eso está atento. Vamos a comentar alguna cosilla más. De los libros, vale. ¿Alguien se ha conectado? Vale, sí, ya no, no hay problema. Desconecta el micro. ¿Qué más cosas os comento? Proyectos, esto no tiene mayores problemas. Bueno, ahora comento lo otro. Proyectos, simplemente rellenar el proyecto, vale, no tiene más. Esto sí que no tiene mayores problemas, todos los proyectos del Plan Nacional, que hayáis participado, autonómicos, todo. Estas han sido actuales dirigidas, hablas artísticas, congresos y conferencias. Pues esto va a rellenar congresos y conferencias. Aquí vamos a abrir algunas, fijaros. Aquí igual, ¿eh?, aquí va. Mira, una cosita, aquí si hay otro comentario, ¿ves?, que yo utilizo. Director científico de la reunión, no sé qué. Sí voy poniendo igualmente, para diferenciar una ponencia de la organización de un seminario, pongo siempre en el título director científico. Les voy a enseñar. Esto es una ponencia normal. El liderazgo, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, instituto, si estuviera publicado, relleno y punto. Yo aquí pongo, casi siempre puse ponencia invitada, porque acá esto es un poco lamentable, la clasificación que hacen. Porque ponen ponencia invitada, poste, participación en la organización, participación en el comité científico. Es importante, ¿eh?, quedaros con esto, porque yo también estuve a trabajar hasta averiguar dónde metía, si yo he sido director de un congreso o si he participado en la organización. Aquí lo tenéis. Congreso, he participado en la organización. Imaginaros, ¿qué puedo meter ahí? He participado en una mesa redonda. Aquí va, ¿vale?, lo tenéis que meter. Ah, me invitó mi colega aquí, cuando estuve en la facultad, haciendo la mesa redonda. Lo ponéis aquí. Participación en la organización o participación en el comité científico. O como dé la gana. La verdad que esto no le echan muchas cuantas. Pero bueno, vamos a ver, veis aquí, que aquí está esa, aquí director científico. Yo monté hace muchos años en un seminario y veis que yo era director del quinto seminario. ¿Vale? Por ejemplo, director científico del seminario. Participación en la organización. ¿Vale? Y ya está. Es el único comentario así relevante que tengo para esto. Vamos a seguir viendo cositas. Congreso, otros méritos. Yuhu, este, este, otros méritos. Todo lo que no hayan sido capaz de encajar aquí va en otros méritos. Todo lo que no hayan sido capaz de encajar aquí va en otros méritos. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, ¿habéis visto aquí que haya, se revisa el revista, está ahí? No, pues va a otros méritos. ¿Se ha evaluado el proyecto, está ahí? No, pues va a otros méritos. ¿Vale? Yo qué he metido. En serio, soy presidente de S3METRI. Premios de investigación. ¿Vale? He recibido el premio, no sé qué, no sé cuánto. Actividad en la internacional asociativa, no sé qué. O, bueno, aquí yo soy socio y miembro de la internacional asociativa asentometri, informetri, no sé qué. Pues lo pongo. ¿Vale? Y pongo, como miembro del comité científico, he puesto aquí también miembro del comité científico de evaluador dentro de congresos internacionales, desarrollo de plataformas científicas. Igualmente, aquí veis que no hay mucho espacio, pero bueno, lo intenté reducir. Importante, veis que yo siempre, ¿os acordáis de aquello que hacía de intentar meter siempre la URL o la dirección de los productos que yo he hecho? Bueno, por aquí que sepáis que tenéis un espacio para meter eso. Casi todo lo que yo meto hoy son tareas de revisión por para que sea en congresos, en revistas, metes también todos los premios, etc. Aquí hablamos de investigación, ¿vale? Más cosas, docencia. La docencia que tenemos. Bueno, aquí la docencia, todas las asignaturas que hayáis tenido o todas las que hayáis habitado en Pongrado. Por ejemplo, todas las que hayáis habitado en Pongrado. Yo di el curso, me imagino que es preparación y elaboración de dos, de preparación y elaboración de proyectos. Pues esto es de la Escuela Internacional de Pongrado, un curso como estos que andamos aquí, parecido, ¿no? ¿Qué centro que lo es esto? La Escuela Internacional de Pongrado, Universidad de Granada, ¿vale? Y además esto ponía, aquí ponía curso siempre uno, optativa y teórica, ¿vale? Ya está, una conferencia que de algún modo la tengo que meter porque es del Pongrado oficial. Es del Pongrado oficial porque ofrece la Escuela Internacional de Pongrado, ¿vale? Pues todo eso lo metí ahí porque la verdad que yo no tenía, yo nunca he dado docencia de grado, o sea, aquí la he contratado a un doctor pero no he tenido docencia de grado porque he empezado este año como, este es el primer año que estoy de profe, pero sí tenía. Todos los cursos, todo esto son charlas en máster, ¿vale? Y la Escuela Internacional de Pongrado. Bueno, también por aquí hay alguna cosita que haga, una asignatura de máster que tenía aquí oficial. También, que aquí veis un poco, que se rellena, ¿vale? Aquí ponéis el máster, no va en métrica, en fin, no, no tiene más la historia de rellenar la asignatura. ¿Qué pasa con los cursos que hay impartidas? Aquí fijaros, si tengo yo un grado, si tengo un chorro de cursos, porque hay casi 100 cursos, no, casi 100, sí, 89. Pues los cursos los vamos metiendo aquí todos, ¿vale? Y los cursos los rellenáis simplemente, para los cursos impartidos, ¿eh? Impartidos. Vale, y vais poniendo un pequeño resumen. Esto es un rollo de rellenar resumen y al final acabé pegando prácticamente en todos los mismos, ¿vale? Aquí lo importante es el número de horas, que tengáis siempre a mano. Aquí veis que están con el mismo rollo este, yo he puesto siempre ponencia. Y unidad de calidad, innovación, que es el organismo, en este caso, que lo organizaba. Tampoco tengo ya problemas. ¿Cursos y seminarios recibidos? Pues todos los que han dado aquí, yo sigo publicando, los podéis meter aquí. Yo no tengo muchos, la verdad, pero sí de algunos. Vale, tengo algunos del Grim, algún congreso de estos que daban un título de alguna orica, ¿vale? Y, vale, mirad, elaboración de materiales docentes. Esto me lo pregunta mucho la gente, dice, ¿qué he hecho yo aquí? Yo he hecho dos cosas aquí. Mirad, tengo un informe, el informe APEI, que creo que lo conocéis, este de cómo publicar, lo he metido como material docente. En vez de meterlo como libro, como era una especie de manual, lo puse, ¿vale? Como elaboración de material docente. Y pongo manual, el que se presenta, los aspectos que hay que tener en cuenta para escribir y publicar artículos científicos, no sé qué. Lo vendo como manual. Bueno, la verdad que tiene manuales docentes porque además lo utilizo en mis cursos. Fijaros, también que he hecho. Bueno, tengo aquí varias materias relevantes, lo he puesto, pero fijaros. Colección de cursos y recursos, incluida mi cuenta personal de Laser, ¿vale? Y he puesto esto. Digo, para la gente que subís las cosas, ¿vale? Después he puesto aquí de 2009, subo. Voy a copiar chorizo aquí, por si os interesa, ¿vale? El tema de ponerlo... Me voy a poner entrecomillado aquí para que lo tengáis. Vale, ahí os doy algunas ideas para que vendáis todo aquello que me hayáis hecho caso. Yo les he hecho yo vuestras presentaciones. Bueno, si habéis sido pobre en docencia como yo, todo ese tipo de cosas, por muy poco que cuentes, te van contando, ¿vale? Entonces, ahí lo que voy a encontrar, ¿vale? Es lo que yo puse. Bueno, aquí había materiales relevantes. Bueno, puse todo lo que tenía subido aquí. Todos los materiales. Vale, pues todas las presentaciones. Ya no subo las presentaciones aquí porque, como viste, era subvencionado. Algunas veces subo algo, pero ya poco, ¿vale? Bueno, ahí tienen todas mis presentaciones. Bueno, esos son materiales de docente, ¿no? Que estamos ampliando. Es importante que vamos pobre de docencia, por tanto, que no acostumbremos a generar, a subir nuestras cosas, a este tipo de plataformas, ¿vale? Porque lo importante es que si las tenemos subidas, nos pueden contar o no nos pueden contar, pero las podemos incluir en nuestras acreditaciones y en nuestros sitios. Si yo, por ejemplo, digo, estación de repositorio de guiones de mis clases, ¿vale? Esto sabéis que lo he empezado, y lo he empezado con estos cursos. No me lo he inventado de antes. Pero digo, mira, estoy dando muchos cursos ahora, voy a crear estos guiones, voy a hacer repositorio de guiones, y a lo mejor, cuando tengas titularidad dentro de cinco o seis años, o ya sepa cuándo, a partir de ahora, con cuándo hay ese tipo de guiones que hay, dentro de cinco años tendréis un repositorio significativo. Y el valor que entre, ¿verdad? Que he hecho un trabajo importante, que la próxima vez que dé este curso, ¿vale? Pues lo mejoraré, iré incluyendo más cosas en el idioma. Al fin habré creado un material docente, evidentemente. ¿A ver cómo lo valorarán? No lo sé, pero tengo ese material docente. Tengo ese material docente. Tengo material adhesivo, tengo material adhesivo, y se vende relativamente bien la historia, pero bueno, por lo menos algunas de las carencias que se me podían atribuir, se me podían paliar un poco, ¿vale? Entonces, importante también, como comentaba, que intentéis también mover cosas de un sitio a otro. Pero ya está viendo para ser docente. Tenía uno. ¿Y otros méritos docentes? No sé qué tendría por aquí. Ah, mira, aquí tenía otros méritos docentes. Vale, bueno, aquí sí tenía docencia, pero claro, yo tengo mucha docencia, pero para otros canales. Coordinador del Plan de Promoción de la UGR, profesor de la Summer School, director de TFM, ¿vale? Dirección de TFM, para la clase que yo la puse aquí, en otros méritos docentes. ¿Vale? Especialmente complejo. Vamos a ir acabando, porque aquí vamos a ver formación académica. Peta el título, el doctorado, otro título de posgrado, ayuda y beca, estancia de extranjeros, cursos y seminarios de especialización. Bueno, esto no tiene problema. Experiencia laboral, aquí sí puse alguna cosilla. Bueno, aquí puse todos los contratos, pues como todos nosotros. Todos los contratos que he ido encarreglando en mi vida hasta que llegue ahí. Pues fijaros, igual que imagino con vosotros. Estos contratos de estos que se van a autorrenovar, ¿no? Pues del 2006 hasta 2014. Tenía para simplemente aquí, ¿vale? Fijaros, no más que poner contratos. La actividad desarrollada, dos líneas. Interés para la investigación, pues lo ponéis aquí, ¿vale? Es lo único que tenéis que rellenar. ¿Vale? Este es un poco… Pero lo voy a pegar aquí, por si os interesa también que lo tengáis de referencia, ¿vale? Y podéis tener ahí un poco… Eso os lo envío para que lo tengáis un poquito de referencia. Y que puse, vamos a ver, perdonad aquí, otra actividad de carácter profesional, otro mérito relevante. ¿O no hay que puesto aquí otro mérito relevante? Bueno, aquí he puesto más cositas, ¿vale? En otro mérito, todo lo que no haya sido capaz de incluir en todo lo anterior, pues otros méritos anhelados. ¿Vale? ¿En un puesto que he puesto? ¿En un puesto responsable de la línea estratégica del Mediala? Bueno, aquí sobre todo he puesto en esta zona carguito. Carguita, miembro del grupo, miembro de no sé qué, no sé cuánto. ¿Ves qué he puesto? Cargo institucional o de carácter más institucional, más institucional. He puesto miembros del grupo de investigación y miembros del Sintan. Ah, bueno, sí, miembros del Sintan y he publicado estas cositas. Tenía más publicaciones, pero no las llegué a meter, las puse aquí, ¿vale? Porque eran del Sintan este. Bueno, ahí tenéis otro apartado para intentar meter más cosas. Vale. Un poco esas son las cosas que tenéis que rellenar tanto para profesor, estudiante, doctor, para privada y para contratado. ¿Vale? Vamos a que más cuento. Al final me enrollo y me da la... Si me pasa igual. ¿Dónde estaba esto? Bueno, creo que ya estaba aquí. Yo entiendo por aquí. ¿Qué más quería contar? ¿Qué más quería contar antes de que empecemos con las preguntas? Hemos visto la aplicación. Ah, bueno, aquí tenéis manual de la aplicación. Os he puesto también el enlace. Yo sinceramente ni lo abrí. Imagino que se da tan horroroso como todos los materiales que hacen este tipo de agencia. ¿Vale? Pero bueno, tampoco he visto que la aplicación no tiene especial complejidad, ¿eh? Mérito. Añadir mérito y cargarlo. Y he visto que lo bueno que tiene que tener muy poquitos campos. Este es el manual. Manual de usuario para procedimientos de presentación. Me cansa, el título ya me cansa. El título ya me cansa. Y el formato me actúa bastante ya. Vale, bueno, aquí tenéis... Si alguien tiene la paciencia y... Bueno, imagino que sea interesante que le deis algún vistazo. Os lo dejo ahí en el enlace. ¿Qué importa el manual de la aplicación? Y este sí me mola. Este sí me mola porque esta me la pregunté mucho. La guía de ayuda de la ANECA. Claro, estas cositas, amigos, esto, hay que rellenarlo. Y por cada línea de estas tienes que poner un papel justificativo. This is Spain. Pues, tanto a justificar y a papelear un poquito. ¿Vale? Eso no lo quitará bien. Aquí tenéis la guía de ayuda. Y fijaros, esto es importante. A partir de... ¿Dónde estaba? No, 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 guía de ayuda. O sea, os quería contar esto. ¿Cómo se justifican los méritos? Bueno, ahí tenéis más paginas de esta gente. Pero aquí, ¿cómo justificar los méritos? Oye, pues entonces, vamos a ver. Yo he cargado aquí un artículo científico. Que se llama Marsaca Fundada Facebook en la Universidad Navarra. ¿Y yo esto cómo lo justifico? Pues te viene aquí a tu guía y te dice... Mire usted, si usted quiere justificar un artículo de revista, tiene que hacer una copia de la primera y última página del artículo. Tiene que copiar de las páginas índice de número, volumen de la revista. En el caso de la revista vendida, se ha aportado la acreditación de los demás otro indicio. ¡Pum! Vale, pues ahí lo tienen. Libro, capítulo, copia, la portada, título, autores, crédito, índice, año y publicación. Pues ahí tenéis. Por cada publicación, tenéis que entregar vuestro papelito correspondiente. Aquí tenéis los compales. Copiar documentos, participación al proyecto, copiar documentos, documentación que... Acá es un rollo. Vale, cuando me vais leyendo, cada que tenga cara de llenar, evidentemente, cada cosa con su papelito. Esto como me lo monté yo. Yo la verdad, que ya sabéis que paso un poco de estos temas, porque no se me... A ver, me voy a meter mi drive. Vamos a ver. Aquí. Me voy a meter en mi drive y qué hago aquí en mi drive. Os quería enseñar acreditación. Aquí. Pónmelo, manté yo. John, no me complique la vida. ¿Este cuál es? Este. Aquí. Bueno, aquí lo que hice fue organizarme aquí el drive, para no perderlo. Yo lo subí a todo al drive, ¿vale? Lo organizaba todo por carpeta. Dice, publicación a revista. Pues, carpetón de publicación a revista. ¿Vale? Y aquí tengo todas las publicaciones numeradas. ¿Esta es la primera? Pues, esa tiene que estar la primera en mi carpeta. Perfecto. ¿Vale? Veis que ahí están todas las publicaciones. Todas las que yo entregué. Todas numeradas. Las numeré con mucha conciencia. Y muy laboriosamente, porque como después quería echar la detitulada, pues, ya sé dónde me quedé. ¿Vale? Y aquí lo que hice fue, fue lo que me dijeron estos chicos de la NECA. Aquí tengo la primera página y la última. Ya ves tú la cosa. Pues, imaginaos, tenía 72 publicaciones en el momento, pues, ahí estuve, ¿vale? Pues, subiendo. Aquí otra publicación. Venga. Primera página y última página. Paciencia infinita. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Página y página. ¿Vale? Vás con todo eso fui haciéndolo. Vamos a ver uno. Claro. Hay algunas cosas que yo no tengo acá en casa, ni utilizo tecnología de ese tipo. Ni impresora, ni nada de eso. Así que, directamente, lo que cogí, chicos, es el teléfono móvil y empecé a echar fotos. ¿Cómo voy a decirlo? Vamos, para que veáis, por ejemplo, veis que está ordenado según este esquema, ¿eh? Todo está ordenado según este esquema para ir cerrando capítulos. Y, además, teníamos una especie de documento donde iba anotando todas las cositas que iba consiguiendo y las que me faltaban. El curso de seminario impartida. Esto era un infierno. Aquí tenéis los cursos y los seminarios. Todo eso son fotografías. Veis que tampoco me complica mucha vida. Echamos una foto con el móvil y la subía. Incluso alguna está hecha, lamentablemente. Ahora quiero decir que tampoco gastéis mucho tiempo en hacer documentos especialmente precisos porque con esto nos valen. De lo menos vosotros los tenéis oficiales y si pasáis algo o los requieren, pues los mandáis y no habría ningún tipo de problema. Tenéis que tener en cuenta que cuando terminamos todo el proceso tenéis que unificar todos los documentos a eso en un único PDF. Vale, entonces yo para cada capítulo, capítulo me refiero a cada apartado, generaba un PDF bonificado. Vale, pues ahí tenéis las 53 páginas de todos mis cursos. Y después todos los apartados de eso se vuelven bonificados. No, todos los espígrafos. Esto lo junto con investigación, con no sé qué, ¿vale? No hay que son fotos ya, sin más. Fijaros que después, ¿vale? Cada uno de los documentos, veis que cada apartado, en cada uno de estos apartados hay un documento unificado que al final unifico en un único documento. Bueno, veis que lo organizaba ahí todo perfectamente organizado. Fue la única vez en la vida que he hecho algo tan organizado. Después ya no volví a hacer algo así. Vale, bueno, aquí tenéis, aquí se imprime, ¿qué más? Espera, ¿qué más cuento? Ahí, no he dicho, no, no, voy a dar la idea un poco de cómo organizarlo. Vale, entonces, es importante. La documentación no hay que entregar la original, hay que entregar esas fotos. ¿Vale? Esas fotos escaneadas o fotografías, las subís, las escaneáis y generéis un único documento. De aquí tenéis, ¿dónde tenéis que subirlo? Que no funciona. Bueno, yo lo subí, aquí pone documentación acreditativa para subir las paredes FSO ya unificadas. ¿Vale? Ahí subí las paredes FSO ya unificadas. ¿Y qué más cuento por aquí? Vale, aquí tenéis una cosa importantísima. Ah, vale, que me había caducado. Bueno, está un clásico de toda la vida, Danica, y de señas ahí, que es que te eche. Tienes que estar constantemente actualizando y entrando y saliendo porque vos me estás echando y vos me vas a sacar de los nervios. Hay que tener bastante paciencia. Entonces, no sé si voy a imprimir documentación acreditativa. Vale, vais. Deis, mirad, mirad, esto es importante. Deis, aquí tenéis que decir, oye, para aquí, mirad, aquí tenéis, échale un ojo a esto, ¿vale? Antes. Lo voy a poner aquí. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar porque está la documentación acreditativa. Vale, aquí. Y os voy a ayudar, este va a venir muy bien para tener la idea general. Acreditación, acreditación, ¿vale? De las cosas que tenéis que unificar. Mirad, vamos a ver. Título de adoptado, perfecto. ¿Vale? Tú te vienes aquí, seleccionas el archivo. A que cada vez que le das aquí, todo este menú estaba aquí arriba, ¿eh? Todo este menú estaba aquí arriba. Lo que pasa es que conforme vas metiendo cosas, te lo van quitando de este menú y se va quedando ya solo abajo. Tienes que tener el título de doctor, la autoevaluación, el unificado. Veis que tengo el unificado de revistas, el unificado de libros, el unificado de cada capítulo. Veis, por tanto, que es muy importante que hagáis esa organización de carpetas. Para que después también todos los unificados los podáis subir con cierta metodología, con cierto método. Bueno, pues ahí tenéis todo. Este sí, pues, está ocupado todos los diferentes apartados. Y lo importante, mirad, vamos a ver si es la también muy importante, la autoevaluación. Bueno, aquí puse yo. La autoevaluación, ya sabéis, que es ese pequeño resumen que ya vimos también en otras convocatorias como... Pues mirad qué único. Un resumen psico. No mucho espacio, una página de resumen tienes que poner. ¿Vale? Yo puse siempre mi página web para que el evaluador haga así, taca, taca. Y ya está en mi página web. Ah, ¿te acuerdas ahí, no? Como ya tenéis páginas, pues la podéis poner. De esta manera, veis que el evaluador yo decía, ah, bueno, voy a hacer un vistazo, si yo vas que ha hecho el pájaro este y se viene por aquí. Ah, mira, desde que he hecho lo solicito, además he hecho esto, he hecho lo otro. Ah, el tío está ahí en Twitter, perfecto. Bueno, ahí tenéis ese documento, ¿vale? En el que aquí, que o sea, tienes que sacar el documento, remita la página web. También puse mi perfil en Google Scholar. Veis que utilicé para ganar espacio el acortador de la persona URL de la UGR. Que te acorta la dirección, ¿vale? ¿Es que ha estado de arte de la UGR o ha estado con la UPN? Bueno, lo pongo por ahí, ¿vale? ¿Por qué es útil esa herramienta? Porque te recorta esto. Si no, esto tendría un título, un cacho así de largo de dirección web o de dirección URL. Y he puesto los indicadores básicos y he puesto, veis que he puesto tres perfiles. Perfil científico, perfil profesional y transferencia y perfil docente. Un resumen de todo. Si queréis, esto lo empaqueto. A ver, yo lo, y como siempre, os lo pongo por ahí para que lo tengáis de referencia, si no tengo que dar la charla, porque yo he contado este resumen alguna vez que otra. Resumen, ejemplo. Y ponemos aquí la acreditación. Vale, ahí un mando de resumen también para que lo tengáis, ¿vale? He visto que yo, os lo dije la otra vez también en los primeros cursos, que yo trabajo siempre y me gusta por perfiles. Pero tenéis que trabajar con un resumen de una página. ¿Vale? Por eso también se sube. Y justificación, mérito, indicio de calidad y cómo organizar. Bueno, pues yo creo que con eso, ¿vale? Me he pasado un poquillo más de lo que quería. He lanzado alguno de la visión general que os quería dar. Evidentemente, como siempre, estos talleres suelen ser bastante más amplios. Y ahora, si queréis, pasamos a la fase de preguntas. No sé si por ahí está Rubén. ¿Qué tal, Dani? También está, creo, Cristina. Oye, pues no sé si... ¿Tenéis por ahí preguntas? No sé si han hecho muchas preguntas en el chat. ¿Podéis ir o podéis conectar o de voz? O bien, hacedlas por el chat. Rubén. ¿Qué tal, Cristina? ¿Estás por ahí también tú? Te escucho mal. ¿Me escucháis vosotros bien? Como está hablando... Yo te digo, yo quedo bien. ¿Bien? Vale. Vale, pues si queréis, pasamos a las preguntas por aquí. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Estás preguntas o qué? ¿Tú has respondido alguna? ¿A qué te digo? Lo de las preguntas, Rubén. Llévate unas preguntas porque tú sabes cuál ha respondido. Yo no lo sé. Entró el chat y no sé realmente qué ha ocurrido aquí. Sí, hemos encantado de responder al máximo. Entonces, no hemos visto desbordado. Vale. Pues, empezad ahora a hacer las preguntas. Empezad a hacer las preguntas ahora, ¿vale? Si os parece. Vamos a ver. Y ya lo vamos viendo. Quién sabe que si respondo la pregunta que... Ah, mira, aquí empiezo por Natalia. Vale, vale. Pero no. Lo voy a estar rápido. ¿Cómo certifica el material docente en la red? O sea, no lo certifico, ¿vale? Fijaros. Vale, no me digas que he cerrado la aplicación. Bueno, menos que tengo aquí el G-Hive. Fijaros. No, eso no. Así es. Vamos a ver. Voy a hacer otra aplicación. Lo único... Ah, bueno, sí, está aquí. Está aquí, lo cuento por aquí. Vale. Lo único que hago ahí es contar la historia de lo que ocurre con ese documento de la web, pero no puedo acreditarlo. No puedo decir el certificado. No. Yo conté esta historia y puse todas las presentaciones. Se puede consultar en... ¿Vale? Y el enlace. La verdad que es un rollo de esto de justificar, porque si tú estás aquí, tampoco tienes que justificar mucho. Mira usted, he subido los cursos de la escuela de biblioteca. No tiene los materiales. Esto es material docente o no es material docente. Es decir, es verdad que mi recomendación, mi recomendación en estos casos es siempre deciros que intentar, a medida de lo posible, cuando creéis materiales, ¿vale? Intentar crear materiales de calidad para que os sirvan. Porque, claro, si el evaluador llega y dice, este te ha subido... Ahí dice que ha subido los materiales y se mete aquí y ve las presentaciones muy mal elaboradas o presentaciones que no tienen calidad y dice, va, esto no se lo tengo en cuenta, pero bueno, si ve que está esforzado y que las presentaciones están bien, te lo contarán o no. Conozco casos que no cuentan y casos que no, pero no se puede justificar. ¿Más preguntas? Filoy nos dice que solicitar a la vez la acreditación de ayudante y contratado. ¿Cómo, cómo? Solicitar a la vez la acreditación de ayudante y contratado. Sí, que si se puede o que si debe. Que si se puede hacer. Sí, 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 se puede hacer. De hecho, fijaros aquí, yo pedí la acreditación al mismo tiempo. Vamos a hacer otra vez. Es que se me ha ido. Muchas veces lo recomendamos. Sí, si está cerca de cumplir los criterios de publicación de la contratado, échala. Yo la echaría. Yo, por ejemplo, la estrategia que quiero hacer, yo quiero presentar la de titular. Sé que, como no tengo mucha docencia, me van a meter una castaña, pero yo el año que viene, por esta fecha, la estaré echando. Me dan seis meses. Me dirán, oye, pues, te espero seis meses y la espalda volver a echar. Pero, bueno, la iré echando. Vale, cuando antes te pongas mentalmente a ese tipo de cuestiones, yo me voy a ver. Aquí el programa P. ¿Veis? Aquí, el mismo día le eché toda y me dieron la evaluación el mismo día. Más cosillas por ahí. Vamos a ver, Natalia. A mí me ha ido bien. A Juanjo. A mí me ha ido bien. ¿Se puede hacer a la verdad que dice sí? ¿Dónde se pueden incluir las charlas en partidas por invitación de nomás? Yo lo he metido aquí. Vamos a ver el trámite. Espeviendo la pantalla. No sé, deja de compartir. A ver. Voy a compartir la pantalla. Ahí está toda la pantalla. Aquí. Bueno, lo he metido, como comenté, yo como tenía poca docencia oficial, pues, intenté meter todas las docencias que fuera oficial aquí. Todo esto, puesto ocupado, y docencia sin partidas, he incluido aquí todas las docencias. Yo no tenía ni docencia de grado en aquel momento, ¿vale? No tenía nada de grado. Nada, absolutamente nada. Pero todas las conferencias y todas las invitaciones en másteres y que tuviera el papel ICO, ¿vale? Pues, lo puse aquí. Por ejemplo, ¿cómo se escribe y se publicó un artículo científico? ¿Vale? Pues, bueno, lo di con la Escuela Internacional de Poco Grado, ¿vale? Universidad de Granada, y lo puse como optativa teórica. Pues, bueno, eso lo rellené ahí adjunto, ¿vale? Pero lo puse ahí, lo puse ahí, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la aplicación es nada especialmente flexible, no te da todas las opciones que existen en el currículum, por tanto, ¿vale? No es bastante, ¿vale? No es bastante, tenéis que abordar lo que tengáis a las posiciones que os dan. A tu pregunta, incluyelo aquí, ¿vale? ¿Más cositas? ¿Quién era el que preguntaba? Cristina, ¿está por aquí? ¿Cómo se puede justificar material docente? ¿Estamos leídos? ¿El del máster? ¿El contrato de universidad privada, si vale lo mismo como estancia, como contrato? Pues depende, yo, fíjate, yo tiene un contrato de universidad privada, pero yo lo he puesto como contrato, como, pero bueno, para jugar por eso, como quieras, Lo que más te convenga. Pero muchas veces tenéis que tener en cuenta los méritos que tenéis. lo pondría aquí, si tengo punto, poco a punto de investigación, muy flojete, lo pondría aquí, en investigación, pero bueno, veis que el apartado de estancia está aquí. ¿Vale? Pero bueno, depende un poco en este caso de cómo afuera, o lo podéis poner aquí, o lo podéis poner aquí. ¿Vale? Depende un poco, depende un poco. Claro, por eso depende de los méritos que tengáis. Si veis que estáis, que tenéis mucho peso en investigación y podéis pasarlo a docencia, vais jugando también algunas veces con ese, con los títulos. Bueno, aquí también... dice la acreditación oye, Cristina, tú sabes de esta, Cristina Oliver, la de Juan Miguel Valdera, de la 1842. Nos pregunta que hizo la acreditación de ayudante a doctor en el 2016, no era necesario subir pdf si no entregaba los papeles y nos pregunta si tendrías que juntar a los méritos antiguos para presentar a los de contrato a doctor. Yo creo que sí, ¿no? Claro, es que esto ya es un proceso más administrativo. Lo recomendable es que lo subieses. Porque siempre... La verdad es que esta parte de mi iniciativa me ha caído un poco. Pero bueno, le puedo preguntar a Cristina y a Juan Miguel y te lo decimos. ¿Vale? Vale, el documento de autovaluación no lo podemos compartir. Pedímelo por correo, no lo mando sin problema, ¿vale? Alba. No, Cristina ya ha respondido a Miguel. Ah, sí, dice que se supone que no, siempre dicen que hay que aportar solo los nuevos, pero puedes curarte de salud. Sí, yo haría lo mismo, yo le entregaría. Jonathan, ¿cómo se certifica una publicación que ha sido aceptada y de la que solo tiene el correo de notificación de la aceptación? Pues, con el correo de la notificación de la aceptación, no pasa nada. Yo tengo, no sé si tengo por aquí alguno, yo incluí muchos correos, cuando no tenía el documento yo pasaba de pedir certificados porque algunos eran bastante complejos de pedirlo y simplemente metí al correo y digo, si me piden algo pues ya les digo información complementaria. Pero, por ejemplo, recuerdo que, ahora sí encuentro algún ejemplo, aquí no me quiero meter en laberinto para que lo veáis que tampoco es complejo con los certificados, ¿eh? no volváis locos. Si hay cosillas que no encontré, hombre, lo que no podéis hacer es toda la acreditación entera con correo electrónico, pero algunas cuestiones puntuales sí que podéis, sí que podéis poner, ¿vale? Creo que puse algunos correos, vamos a ver, documentos de solicitud, documentos de solicitud, documentos de solicitud, documentos de doctorado, titulación, ayuda, otro mérito docente, otro mérito de investigación. ¿Qué? No lo sé, lo yo creo. Mira, qué casualidad, aquí lo tengo, ¿vale? Por ejemplo, me dieron un premio, me dieron un premio y el tío, no lo tenía, me dieron un premio y yo no cogí el papelito del premio y puse el correo este del editor de la revista, vuestro artículo ganó del cuarto premio y puse directamente el correo electrónico, ¿vale? Entonces, todo aquello que no tengáis el certificado y, es que me va a tardar dos semanas, qué horror, no, pongo el correo y ya está, después ya te lo pedirán si le parece que no, hay que estar correo puesto tal cual, mirad, otro, yo es que no tengo, yo como lo guardo el certificado he tenido que, eh, soy de la, de una sociedad científica, pues, para justificar que soy de la sociedad científica, la junte este correo de la sociedad científica donde había pagado la cuota, que son 80 euros al mes al año, bueno, ese otro mérito, simplemente no sé si tengo más correo por ahí, mira, más correo, eso revisar en un congreso, le puse el correo, bueno, es que no estoy, que no estaba engañando, que estaba ahí, que metió más correo que la leche en la solicitud, bueno, yo creo que a título, a título orientativo ha quedado claro que cuando tenía algún problemilla podía meterse sin problema en correo electrónico, a mí no me han pedido, no tenía problema con eso, ¿eh? ¿La documentación acreditativa tiene que ser enviada de manera digital? Sí, ya lo he enseñado un poco, ¿eh? La documentación acreditativa, aumenta ahí aquí, documentación acreditativa, y aquí va saliendo, que tengo una patente, le doy aquí, patente, selecciono lo que justifica la patente, adjunto, y se me viene aquí abajo, ¿vale? Va en todas las documentaciones acreditativas, está dividida en todo este bloque, que es la que he puesto en el Telegram para que lo tengáis. Bueno, ya me lo he dicho, Cristina. No, 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 Alba, aquí si solicitas ayudante doctor, te puede pasar que te dé el ayudante doctor y te den que quiera contratar doctor, pero no pasa nada, te dan uno, te dan otro, te dan las tres, pero no implica que si te denigan la contratada doctor que tienen que embargarse y te denigan luego lo anterior. Bueno, no te preocupes. También te dice, Cristina, Enrique, dice, vamos, Enrique, las charlas del instituto de secundaria, charlas del instituto de secundaria con certificado en qué apartado se ponen. Bueno, este está chulo, ese mérito es chulo, porque ese mérito puedes ponerlo aquí en activismo, por ejemplo, no, si voy a dejar que aparezca por aquí, pero lo puedes poner por aquí, por ejemplo. ¿Vale? En este apartado o lo puedes meter también en curso, en curso y seminario impartido en experiencia docente donde te venga mejor, ¿vale? Donde te venga mejor. Tú lo puedes poner donde quieras, ¿vale? Pero en principio donde menos, donde menos tenga. Si tienes poca docencia, mételo aquí. Ahora que tienes mucha docencia y tienes poca experiencia laboral, por lo meter en esta zona. Creo un apartadito de hago curso en instituto de secundaria para meter en ese apartado. ¿Vale? Por ejemplo, yo en este apartado me hice el año, yo tengo mucho informe y digo, ¿no informe de dónde los meto? Y digo, pues bueno, lo voy a meter en experiencia laboral, otra actividad de carácter profesional y todo el informe, fijaros. Vamos a ver uno para que veáis aquí mira, yo todo lo pongo así para que lo veáis, mira, desde 2011 elaburo anualmente la memoria de investigación de la Universidad de Granada. B-A-C, memoria. ¿Veis? Siempre pongo la dirección. Pincha aquí el tipo de el valor de la nariz y le pongo para memoria. Y aquí tenéis la memoria de la Universidad de Granada. Siempre os digo tener todo subido y podréis justificarlo sin ningún tipo de problema. A ver que dice, este tío dice que hace las memorias. Este tío dice que hace las memorias. ¿Ves qué memoria hace? Pa, pincha aquí y aquí tiene las memorias. Se viene aquí y dice, ah, las memorias. Ah, esta memoria está lo que dice. memoria. ahí la descarga y veis que la memoria que pasa con la memoria. Que es la memoria de la universidad que puede ser un documento irrelevante, pero bueno, yo la he convertido en un documento público y la he subido aquí un clásico ya hace nodo con su doy y aparece autor, Daniel Torres. Perfecto. ¿Vale? Por tanto, todas las actividades que he ido poniendo están súper justificadas. ¿Vale? Además, le puse aquí algunos ejemplos. He elaborado y dentro el grupo se trae elaborado informe. Bueno, he puesto todo ahí el informe. ¿Vale? Entonces, intentar que las cosas ubicarlas en los sitios donde menos cosas haya. ¿Vale? Intentar ser equilibrado a la hora de poner las cosas. ¿Aconsejar también pedir la acreditación de la DEVA? Pues la verdad que no lo sé porque yo nunca la he pedido y la verdad que no te puedo aconsejar. No, no, no te puedo decir. Pero bueno, si tienes tiempo, pídela. Imagino que se va a utilizar toda la universidad de Andaluz. ¿La acreditación de la DEVA no estar en vista? sino que no estar en vista para la acreditación de la DEVA te servirá para la universidad andaluza y no, y la acreditación nacional es la que cuenta realmente. Nadie te va a pedir una plaza de una acreditación de la DEVA. Este tipo de cursos, este tipo de cursos los podéis poner, si sois profesores, los podéis poner, como he dicho ya, aquí, en un puesto de docencia, aquí podéis incluirlo si tenéis poca docencia, ¿vale? Vamos a ver otra vez alguno. Mira, la jornada de promoción, jornada de promoción de investigación que ha abrido alguno. ¿Cómo se va a ver si se progresa la carrera científica? Os la podéis poner aquí, ¿vale? Porque hay las escuelas de nación de posgrado o aquí también. Yo recomiendo que las pongáis aquí. Si somos oficiales de las escuelas de nación de posgrado y si dos a tres, las pongáis aquí. Y si sois alumno, os venís aquí y por aquí andaba... Vamos a ver dónde estaba eso. Aquí. Vale, tenéis aquí cursos y seminarios de especialización. Yo, por ejemplo, he puesto aquí algunos cursos que he ido, pero esto lo puse realmente porque, como digo, voy a rellenar, voy a poner algunos de los cursos que he dado, pero podéis poner aquí. Mirad, jornada de formación sobre el sistema de información científica de Andalucía. Ah, estupendo. ¿Vale? Para un curso que fui parecido a estos que damos aquí de currículos científicos, pues los puse aquí, ¿vale? Entonces, si lo habéis recibido, los ponéis información académica, cursos y seminarios de especialización. Si habéis hecho todas las series que yo sigo publicando, pues ya tenéis ese apartado perfectamente relleno. Fijaros que un poquito tengo yo ahí. ¿Vale? Esto lo metí simplemente para rellenar un poco. ¿Vale? Pero los podéis meter aquí si lo que sois son alumnos. Vamos a ver qué más vamos por aquí. ¿Habéis respondido a todo? Hoy estamos menos respondidos. Vamos a ver. Y viste que Cristina ha ido respondiendo. Oye, Cris, ya está todo, ¿lo tienes todo respondido? ¿Tú que has ido controlando? ¿Alguna? ¿Había por aquí uno? Bueno, si se han quedado algunas preguntas sin responder. ¿A la existencia docente del programa Erasmus dónde se incluye? Pues no lo sé. Yo la verdad es que tenía el Erasmus y no lo metí siquiera. Vamos a ver si lo metí por aquí. No. Metí ayuda y beca. Aquí, mira, vamos a ver qué he metido aquí en ayuda y beca. Oye, Cris, ¿tú es donde valeramos? ¿Veis? Por ejemplo, todas las que hayáis tenido contrato y concargar proyectos, lo metéis aquí en ayuda y beca. doctorado, estancia, tratajeros, nada. Bueno, podéis poner, yo creo que lo pondría por formación académica. ¿Vale? Ahí está el diploma de estudio avanzado. ¿Vale? Tú no sabes, Cris, ¿dónde se mete? Dice que como beca. ¿Como qué? ¿Como beca? Sí. Entonces, la Erasmus iría aquí, ¿no? La Erasmus iría en ayuda y beca. Sí. Pero que si es de grado que normalmente no se suelen valorar mucho. Claro, por eso no lo puse yo. Yo puse aquí los contratos, los contratos y todo eso que tuve. ¿Vale? Más cositas. Si no, ¿hay más preguntitas? Dice que si tenemos algún auto, un auto baremo, ¿no? Para este tipo de figuras. Nosotros, eso es lo que recomendamos es que si no cumplimos los requisitos, por ejemplo, para contratado, que aún así echemos la solicitud porque la propia Nega nos da un informe sobre las cosas que nos hacen falta y podemos ir mejorando para la próxima solicitud. Por eso, normalmente, no hace falta casi un auto baremo de este tipo de figuras. No hace falta mucho para contratado, doctor, ya te digo, con que tengáis la tesis, tengáis un post de publicación en alguna actividad parisárica, es muy raro que la deneguen. Y la contratado, doctor, pues bueno, tenéis que tener un poquito de ausencia en grado en máster y las 6 o 7 publicaciones correspondientes de vuestro campo y tampoco es demasiado exigente. ¿Vale? Importante un poco y lo que me reitero otra vez es que intentéis poner un poquito en cada apartado. ¿Vale? Y si sepáis distribuir muy bien los materiales. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cortando. ¿Vale? Si os parece, estamos ahí, estamos Rubén y yo y también Cristina que creo que también está en el grupo y vale, y después me he respondido a las preguntas sin ningún tipo de problema. Entonces, si os parece, cortamos y ya está. Ahí está Rafa. Rafa, ¿cómo va la cosa? Pues nada, un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Está Rubén con vosotros en el curso de Mendeley, ¿no, Rubén? Sí, mañana a las 12. ¿Te lo habrás preparado, ¿no? ¿Te lo habrás preparado? Ahora me he dicho ¿o qué? A ver si hay alguna presentación buena. Más te vale, más te vale que aquí hay mucho nivel. Iván, está ahí tu colega de la calavera, ¿no? Sí, aquí está. Eso da un mal rollo, en una época de pandemia que tenga que ir a la calavera ahí detrás, pero bueno, está la certeza. El médico. Ya está, vamos a dejarlo de tontería. Que un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.